Dance like there's no tomorrow Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más ya en las quincenas de diciembre ¡Qué rápido pasa el tiempo! Bueno, y lo que también pasa en rápido son los videos virales que tenemos hoy en Go Plus para mostrarte Así que, acá van los videos de la semana Top 10 papás por los que cambiaría mi papá Número 1 Ninguno, porque no hay otro papá como el mío que me muestre su amor y me otorgue tanta seguridad Número 2 Güey, imagínate que loco... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá! Justo estaba viendo este tiktok que dice Puse a hervir flores de jamaica Las colé del fregadero Y tiré el agua Los comentarios son una pincha joya Una vez choqué con un maniquí y le pedí perdón Me di cuenta que era un maniquí y le dije Disculpa, pensé que eras una persona Yo estuve tres horas intentando poner un número en mi Y ya, este es el mejor de todos En el colegio le dijeron a mi prima que llegara con ropa de diario Mi tía la fue para un dánico periódico Se refería a la ropa casual Me encantan, este bloque de los virales sin duda es nuestro favorito Y ahora queremos darte algunas de las noticias destacadas Presta mucha atención porque Paraguay está en lo alto de la información Mira Noticias destacadas Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño Recibió por segundo año consecutivo el galardón como DT destacado de la temporada En la gala premios de primera de la Asociación Paraguaya de Fútbol Dio un emotivo discurso recordando a su hijo El fútbol hizo posible que yo esté aquí Mi hijo no me vio jugar al fútbol porque era muy pequeño Pero fue mi compañero desde mi inicio en el 2017 en la Reserva de Libertad Lloró mucho cuando decidimos ir a la Olimpia Pero fue el primero en llevar el parlante para escuchar por cámara la famosa música paraguaya Así que a todos ustedes un abrazo apretado y muchísimas gracias por hacerme sentir vivo Lluvia de críticas a jurado que trató de fingir a Nadia Ferreira La actriz puertorriqueña Adámaris López fue duramente criticada durante su paso como jurado En el Miss Universo 2021 tras lanzar comentarios negativos hacia la representante paraguaya Nadia Ferreira La noticia buena de la semana sin dudas fue la que dio David Reimer, papá de Peter Reimer Quien permaneció secuestrado durante ocho días, quien fue liberado Comentó que fue a buscar a su hijo de una comunidad indígena donde estaba descansando tras su liberación Sergio Agüero se retira debido a una arritmia cardíaca Con lágrimas en los ojos, con entrecortadas palabras Sergio Agüero anunció este miércoles que se retira del fútbol profesional por arritmias cardíacas Bravo, sin duda nuestro país tiene mucho pero mucho potencial en muchas áreas Estamos muy felices de ser noticia destacada Bueno y ahora queremos contarte algunos consejos para utilizar tu aguinaldo Ojo con esto porque ya se viene la temporada del aguinaldo, la temporada feliz Pero hay que tener cuidado con algunas cositas Acá van los consejos Se acerca fin de año y con ello la llegada del aguinaldo Pero también se avecinan los gastos propios de estas fechas festivas Te compartimos estas recomendaciones para que el salario número 13 pueda cubrir todas las necesidades y deseos Ya se huele el olor de la cena de nochebuena Y llega el momento del tan esperado aguinaldo y de establecer propósitos para el siguiente año Pagar deudas pendientes pero no usar todo el aguinaldo en deudas Plantearse objetivos de ahorro Construir un fondo de emergencia Antes de comprar, comparar los precios de los productos y servicios Se aconseja visitar los centros comerciales o las tiendas de comercio online Para conocer los precios del mercado y así cuidar el bolsillo Distinguir entre necesidades y deseos La temporada de navidad y año nuevo son fechas señaladas para el consumo Cada espacio comercial despliega una serie de estrategias para convertir las compras aspiracionales en necesidades Con el objetivo de que las personas tomen decisiones en base a los sentidos y experiencias En lugar de pensar lógica y racionalmente Hasta podemos Esta poderosa invitación al consumo Se puede contener sabiendo si lo que se va a adquirir Esta poderosa invitación al consumo Se puede contener sabiendo si lo que se va a adquirir es realmente necesario O solo se desea aprovechar una promoción Ahí estaban los consejos Esperamos que te hayan sido de mucha utilidad Y con esto llegamos al final de Go Plus Nos encontramos el próximo miércoles aquí por Go TV Chau chau Dance like there's no tomorrow Chau Chau Chau